Tipos de novios El celoso ¿Vos sabés que fui al baño y no ibas a papel higiénico? No, no sé, no pagan Es el péter que marca las tetas Está muy despechugada, gorda, sí Está mal, ¿no? ¿Cómo estás despechugada? Si no viste el acento ¿Qué mirás vos? ¿Eh? Pará tanto, de verdad estás un poquito... ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? El obsesivo Ay, que mirá El primo Tito ¿Primotito? Está llegando, me avisó que ya llegó ¿Cuándo te verás con él vos? Ay, pero hace unos días llegó de Miami Y quiere que nos veamos, ay, es un amor Yo lo quiero tanto a él... ¿Cómo que te vas a ver con él? Mirá, divino, igual cae tranquilo Que el primo Tito es homosexual, así que no pasa nada Es capaz que le tireba onda, ¿no? ¡Qué cargoso! Ay, pará Pará Polo milito, gorda ¡Ah, pará, gorda, que estamos en un melorio! El antisocial Bueno, amor, me voy a comer de las chicas ¿Venís, no? ¿Vamos? Tus amigas son muy infantiles Yo mejor me quedo en casa Bueno, pero yo me voy igual, ¿eh? Chau, chau, chau El musculoso ¿Te gusta, gorda, cómo está? Ay, sí, eso es hermoso, mi amor, hermoso Me está costando, pero... Ay, pero eso es hermoso, divino Me recalienta que estés así tan inflado ¿Sí? Ahí te ponen, ahí te ponen, ahí que está... Sí, estás reinfladito, ¿no? Mirá eso No, estás hermoso, sí El metrosexual Vamos a dar un grosito Esto Estamos El rolinga Ay, gordo, ¿otra vez fuiste a ver al Indio Solari ese color redondito de ricota? Qué asco Dale, salí No El futbolero Dale, piculichi Más abajo, vete, dale Ay, mi amor, te gustan las calcitas que me acabo de comprar Sí, gordo, sí, después las probamos Las hermosas Las probamos ahora, vale Después las probamos, vale Dale, piculina más abajo, piculichi, dale Las probamos ahora, dale Eh, dale, vete Eso Endesa ía